La leyenda del Bimbape Ferinto se remonta al siglo XV, la época en que la isla estaba siendo conquistada primero por los franco-normandos, luego por las tropas castellanas, y Ferinto era un personaje que vivía junto a parte de su pueblo que se había refugiado en la zona de la dehesa, allí un personal huido, rebelde, y entonces él desde pequeño manifestó una rebeldía innata que le indujo a convertirse en una especie de personaje guerrillero en contra de la conquista y el sometimiento de la población bimbape a los colonizadores. Cuenta la leyenda que las tropas conectan con un colega de Ferinto y les dice el lugar donde se refugiaba. Allí le preparan una encerrona en un lugar donde había un gran barranco, y al verse acorralado Ferinto da un gran salto, que se coloca en la otra parte del barranco, pero le estaban esperando también los soldados castellanos que lo cogen prisionero. Entonces, al verse prisionero y sometido ya a las tropas castellanas, da un desgarrador grito de rabia e impotencia que dicen que se oyó en toda la isla y que su madre, desde la dehesa, también oyó el grito y pronunció las siguientes palabras, ya aprendieron a mi hijo, como dando a entender de que la esperanza de la libertad se había perdido. La leyenda de Ferinto, basada en parte en la realidad, queda también reflejada en la tradición oral y en la toponimia insular con el nombre de un lugar conocido como el Salto de Ferinto o el Salto del Guanche, registrado ya en la documentación de la época en principios del siglo XVIII. Gracias por ver el video.